Las 2.700 cirugías atrasadas que tenemos son una preocupación, por lo que hoy en día poder disponer de extender los planes quirúrgicos hacia la tarde es una gran satisfacción, tenemos todo el equipo. Esto va a permitir disminuir y trabajar en ese sentido para disminuir un 25% de este tipo de cirugías programadas. Esto se debe en primera instancia por el apoyo del Ministerio de Salud y sobre todo de todo el equipo de salud acá del hospital, todo el equipo tanto médico como no médico que permite justamente comprometernos con estas situaciones. ¿Es muy amplio el espectro de intervenciones que se tiene que hacer? Sí, hay sobre todo específicamente servicios como traumatología y cirugía que tienen mayor compromiso de atraso de esta lista de espera. ¿Cómo es el ordenamiento? Permanentemente en forma dinámica donde se va viendo según el número que va disminuyendo y en base a eso todos los equipos van trabajando sobre eso. Pero está urología, ginecología, todo comprometido con respecto a esto. Lo decía el doctor, el traslado desde el sector privado obliga al sector público a redoblar esfuerzos, ¿no? Sí, sin duda y eso hace que permanentemente, bueno, tengamos todo el apoyo para amoldarnos a esta situación. ¿Se trabajó, se diagramó, porque me imagino que va a haber otros horarios, más recursos humanos que coordinar? Sí, por eso sobre todo sentir el apoyo que tenemos de todo el equipo, tanto de quirófano, de todos los servicios quirúrgicos, porque justamente se han moldado y extendido estos horarios, digamos. El hecho de que utilizar la tarde como una posibilidad hace que justamente se haya una reorganización interna que todos se vieron muy comprometidos a realizarla. ¿Cómo era el horario de antes y cuáles son las modificaciones que se van a hacer? No, bueno, los planes extendidos son planes que se dan sobre todo a la tarde, o sea que obviamente tenemos planes quirúrgicos todas las mañanas, tenemos a la tarde y se agregan más planes quirúrgicos a la tarde.